Hola, soy Ornid, aquí estoy con Pro Basketball Manager 2024 en el Pau Hortéz. Estamos en una situación en edad regular en Francia, un poco delicada, sextos, y puede peligrar la Líder's Cup ante Mónaco. Recibimos a Mónaco y una derrota nos puede complicar mucho la clasificación. Veamos que son 17 partidos, vamos a jugar el decimosexto en la primera vuelta y se cerrará en la primera vuelta la Liga regular. Es cierto que hay muchos equipos aquí implicados y de hecho tan solo estamos a dos victorias del líder que son antes, pero bueno, ya digo que una derrota con Mónaco nos puede dejar una situación cada, se meten en los ocho primeros y estamos bastante irregulares, sobre todo en Liga. Mejor en la Euroliga que en la Liga Doméstica. Seguimos con Sara ahí tocado, que no vamos a poder contar con él y bueno, desde el último partido que creo fue Panathinaikos, creo recordar, no, no me acuerdo cuál es el último que hemos visto Anadolu, Anadolu que no teníamos ni a, fue cuando jugábamos sin Sarri y sin saco, estaban lesionados y lo ganamos, esto fue el último que vimos. Luego tuvimos victoria ante Nancy, 89-86, apretado marcador, con un saco, 15 puntos, 10 rebotes, una asistencia, Nancy empezó fuerte pero lo podíamos soltar en el segundo y tercer cuarto, cogemos una ventajera que podemos no tener en el último. Bueno, ellos nos hicieron daño de 3, nos están haciendo bastante daño últimamente desde el perímetro, que dominamos el resto de estadísticas con esos 15 de saco, 13 de Kuduray, 14 de Rubenado, 12 de Oa, muy buen va. Ahora que tiene que coger galones sin Sarri, está aprovechando bastante bien los minutos, 11 puntos de Kesmil, que está siendo irregular, de hecho está decepcionado con sus actuaciones, aunque el último partido ha sido muy bueno y realmente está un poco como mejoría. Pero luego derrotan fuera ante el Metropolitan Golista del Aliado, 86, el segundo marcador, pero al revés. Fueron partidos que se decidieron prácticamente en la última jugada, pero mal ante Metropolitan con un da Silva con unas 637 puntos, un rebote de 8 asistencias. Partido que iba a un marcador alto, parecía que tras el segundo cuarto íbamos a tener un partido controlado, pero le hicieron muchos puntos en la segunda parte porque no éramos capaces de parar su juego. Problemas defensivos últimamente. 25 puntos de saco, buen partido, pero a pesar de tirar muy bien de 3, no dominabas el rebote ligeramente y ahí sufrimos. 24 puntos Kudra ahí. Problemas ya se estuvo muy desacertado y de hecho falló mucho en el último cuarto. Eso fue clave. Sacó bastante omnipresente jugando muchos minutos. Y bueno, una derrota dura de un colista, que es lo que nos ha dejado esta ilusión. La de Klik Elite. Y otra victoria muy apretada. Euroliga pero victoria en un marcador de locura. Un partido sin defensas, por eso llevamos muchos partidos. Pues están los rivales del partido de Panathinaikos. No sé alguno, pero bueno, esto es normal. La derrota ante el Real Madrid. La derrota ante Asbel que lleguen a poblaciones altas. Ante Starbogos y ya tenemos bien, pero nos hizo 78 Panathinaikos. 88 puntos en la derrota de Le Mans. 82 nos hizo Efes. 86 nos hizo Hansi. 89 nos hizo contra Politan. 105 nos ha hecho Berlín. Un marcador de locura. Empezó a Berlín muy fuerte. Acabando una primera parte con 57 puntos. Y decidimos hacer lo mismo en la segunda. Donde pudimos ganar, pero prácticamente no nos pusimos por delante hasta muy al final. 24 puntos. 100 rebotes y 7 asistencia. En otro partido de un solo acierto desde fuera. O sea, hacen daño. 10 puntos de Cazalon. A ver si lo vamos recuperando. 17 Qdrai. Y 19 de Bruils en un también muy buen partido. Con un saco más gris. De hecho, aquí tuvimos problemas de faldas con los Pivot. Y tuvo que jugar Kesmil de 5. Que yo creo que eso le dio un poquito de alas. Al final acabó con 18 puntos. En sus mejores partidos. Cuando comentaba que no estaba satisfecho con sus atrocciones. Fue curioso porque justo mal los tiempos para Kesmil. La excursencia que resulta que las actuaciones reflejan su verdadero nivel. Y justo hace récord. Obligado. Pero bueno. Está siendo... Bueno. Un poco irregular en la notación. Algo discreto. Cierta aportación en rebote. Y está tirando bien en general. Así que igual. Vamos a ver. Y bueno. Como digo, SART todavía... Bueno. Vuelve mañana no. Todavía hoy no lo vamos a poder contar con él. Son bastantes partidos. Pero bueno. Pero bueno. Y bueno. Con Rubenado, Cancelon, Batis. Batis es uno de los que está siendo muy muy gris. Esto sí que me preocupa. En la notación. Estos dos partidos. Con 0, 1 sin lanzar. Y sí que me preocupa su sequía. Sequía bastante grande. Tirando muy mal de 3. Esto sí que es preocupante. Que es mi consaco. Y a Swartman. A Swart. Eugin. Eso es. Es que está ahí. Buscando el hueco de. De SART. Mayembo. Va. Y Qdrai. Así que bueno. Nadie borró mucho. En el partido. Eh. Hemos tenido muy buena entrada. En el último partido. Bueno. Estamos teniendo un bueno. No sé muy buena. Precisamente esa. Pero estamos teniendo buenos beneficios. Sobre todo en. Yeroliga. Que tenemos un poquito más caras. Las entradas. Estamos llegando. Pues eso. Se ha bajado un poquito. Pero sobre todo. Vasco Neu. Muy. Muy buena aceptación. Eh. En. Lo que es la. Mantener una asistencia. Alta. Y bueno. Bajamos un poquito. Entradas. Para. Precios que tenemos. Liga regular. Que bueno. Vamos. Como va. Vasculando. Eso. Y. Me cuesta más. Este tipo de grabas. Todo aquí. Hay bastante más. Cambio. Local. Como que se llena mucho. Y luego cuesta mucho. Apenas. Variación de precios. Son. 15. 20. 25. O 20. 25. 30. Estamos jugando con eso. Y lo que he hecho también. Es subir un pelín. Precios. Las bebidas. Chandaishin. Y Katherine. Pero tengo la sensación. De que no está funcionando muy bien. Estamos teniendo. Están cayendo. Están cayendo los beneficios. Entonces quizá. Vamos a tener que volver. Claramente. Al precio anterior. Vamos a ver aquí. En este partido. Si. Si. Con precios. De Liga. O Monaco. Como rival. Hay un aumento de. De espectadores. Y. Y volvemos a tener un pequeño plus. En esto. Pero si no. Lo. Lo. Lo rebajaremos. Estamos a. A 12 de diciembre. Yo creo que. Vamos a seguir manteniendo estable. Eh. Beneficios. Y. Gastos. O. No tener pérdidas. 415 espectadores. Así que. Buena entrada. Para recibir a Monaco. democracia. Así. Esta. Bastante. Si. Espectacular. lando. protestación. Pero no. Si. Se. Pero ahí no le va a lanzar a él, han tenido números muy parejos en todos. Van a descansen, aunque ha metido la primera, también es importante que recupera este jugador. Falla el triolingo del rebote. No hacen siglos para ver que se estrella suben a un. Otro triple, Strassen, que lleva dos. Falta Matisse de anotar el quinteto. Y lo hace, todos dos puntos. Diez puntos que suman entre todos, dos puntos cada uno. La defensa. Con Berlín pusimos todas las zonas. Y la destina es la transición. Y le da igual. Y luego es eso. Fallo y rebote de función. Vamos de que han anotado todos. Están haciendo los problemas para anotar. 4.46 para el final del primer cuarto. Un punto. Un punto. Un punto que han sido. Vamos a anotar. Un pequeño. Un punto. Pero la nota saco. Dejame ver si he podido. Un partido como... Durante Berlín. Dejame ver 6 puntos. Dejame ver el motor. Pero no te ofensión ¿no? triple fallado más se hace daño 3.000 no sé el número de reúne no se ha jugado no lo han anotado lanzaron ah mira no lo han dado alto no sé para el partido ya están en bonos 18 a 3.000 salgo que mete la primera va a intentar sustituirlo por va atascado a Mónaco pone una 1-3-1 y no aprovecha Kudray para anotar en ataque en ataque en esta sección no tenemos opción de falta pero no quedaba tiempo no quedaba tiempo pero más bueno cuarto bastante decente con la rotación hecha y a ver si no se nos atasca mucho esta zona va que no está aprovechando bien esos minutos que está teniendo eso debe tenernos ya no se están dando tan fácil el triple que vaya a robo que vaya en transición bastantes errores ahora vamos a ver lo que daño en rebote ese pique de Kudray no tiene que parar con agua usando defensa individual no hemos hecho ningún cambio defensivo así que no hacemos nada como ya se ha estrenado no ha tirado un empeo una vez en rebote defensivo pero falta de acierto en Mónaco falta de acierto en ambos equipos un poco atascados ya no hay muchas que anotar esto va a hacer el otro triple 1 de 3 Kudray 1 de 6 lanzamientos que buena que vuelva y que es mi cambio asco tremendo el que hay los dos equipos hay puesto eso es el que no hay que es tiempo muerto voy a poner aquí es 1000 ya es que ya no está falta el ataque ok extraño que lleva 12 Kudray bajada en triples estamos con muchísimos problemas ofensivos así vamos a ver si hacemos alguna defensa diferente pero ahora ellos o sea efectivamente no estamos mal porque estamos en muchos problemas y en ataque que estamos muy atascados saco para desatascar los rebotes ofensivos que nos cazan vamos a ver si evitamos la tercera saco antes del descanso y buen robo de 3.000 vamos a pegar la última que acaba el tapón 32-27 bastante igualdad bueno no sé si sale un poco saco así bueno tenemos quinteto por resultado para la primera parte 32-27 parece que puede haber más acierto ok no sé si sale eso eso no es cuando de 3 10 puntitos ya para él metió la mano sacó en ello más mis sospechas de que podía pasar hasta que es mi jugando para no tiene faltas vamos a exprimir este cuarto, hay que aguantar como sea alcanzamos 2 consecutivos está en 13 puntos, cambio defensivo nueva zona 1, 3, 2 2 puntitos, los necesitamos sacando faltas va, lleva 3 mona con el cuarto los dos han sido abatis tercera falta que se acaba en 3 jugadas consecutivas 15 de caza está muy fallo, mona muy, muy fallo, están en bono ya más por ahí que ha estado muy errático y Rubén a solo 4 por más que eso no sea el motor opensivo en poquitos puntos de hecho sí, fallo un culo ahí eso hay que verlo porque se lo sacó a Ollin ya ya no tiene la zona 17 puntos 17 puntos y ahí va solo 3 en el cuarto vamos a hacerle otra más no me va a dar tiempo a hacerle la falta quedan 5 segundos trabaja bien trabaja sin tiempo ahí sale Suárez un terabellín un muy buen partido y el saco de salida realmente en la cuarta rápido ponemos un KESM de 5 puede entrar en su 6 de 4 empiezan con un segundo partido que hizo los triples consecutivos bastante importantes falta de Suárez 2 más 1 2 más 1 2 más 1 y ahora 2 errores voy a ir de 3 está en 1 a 4 nos da a Schwarz Tercera falta Y encima otra tiro Regalando demasiado en el ranking Tenemos aún 10 de ventaja 17 puntos Ya se cambiaría si es necesario Al 5 Paso de brullas Están hacia el 20 puntos Empieza la presión Pedir tiempo Que no notan Partido de suar con 3 faltas Vamos a poner a brullas De alero alcanzaron vuelve a base Vamos a seguir así Pensaba que era el robo pero Falta Primera de mona con este cuarto Entonces en bonus 4 puntos 4 puntos Solo de arruinado Ya sea seca Bueno que hemos capturado rebotes ofensivos Dramático en porcentajes Tenemos no podemos hacer falta Porque las tiro A la pun de Rubenau Pero ojo que es triple Dos minutos Ahí se acaban las opciones De monaco Se hace esos pasos 9 arriba Un minuto No hacen falta Pero es que roban Que es peor Bueno Están ahí Otro robo Lo vamos a ver Y están a 3 No sé qué hacer Uff Vaya triple de brullas Que nos ha dado la vida Uff En final monaco presionando Estuvo cerquita 6, 9, 6, 1 Bajísima marca 12 puntos De caza Son 4 rebotes En resistencia Solo los 21 puntos De monaco En el último cuarto Superando los 20 En un cuarto Madre mía 29% En triple ambos Dos un poquito mejor En tiros de campo Al final hemos dominado Bastante bien el rebote Asistencias Otras estadísticas Saco Brujas y Canzalón 1 de 10 Rubenau 0 de 6 En simples 1 de 8 Padre mía Bueno Pero bueno Importante La victoria Vamos a poner Ater Sabes que esto Está muy igualado Y ya Teóricamente Matemáticamente Clasificados Para Para Leaders Cap Dejamos a Mónaco Sexta posición También está Clasificado Beneficio Beneficio Decente Un poquito Un poquito Ahí la asistencia Que me sorprende Un poco Subiré aquí En estos Y en tiendas Ha vuelto a subir Un poquito Es Los beneficios Pero En líneas generales Creo que Tenemos que volver A los precios Aquí sí que ha habido Casi un récord Pero bueno Iremos Iremos viendo Bueno Seguiremos Todavía Queda Muchas Temporadas Con la liga Esto se hace Muy muy largo Tenemos Virtus Y Zenith Seguidos En La Euroliga Y tenemos Alimus Partido Alimus Que se Arraría La primera Vuelta Si hubiera sido Dramático Tenemos que Jugar Alimus El acceso Al Lider Cap Están ahí Luego Barcelona Y Vudok No Doble partido Normalmente De Euroliga Va a estar Muy cargado Del calendario En este Final Dos seguidos O tres partidos La semana siguiente Que es cierto Que aquí hay Doble partido De Euroliga Pero es que No hay Liga Regular Bueno Más o menos Tranquilo Que esto Sea La Copa Seguramente Sí Así que Nada Vamos a ir Dejando Por aquí Sigamos Con el Power 3 A ver Como Se salga La temporada En la que Estamos un Poquito Mejor En Euroliga Que en Liga Regular Dejene A ver Click Edite Y bueno Siendo Un peso Un poco Inirregulares Cadernando Víctor Pero no Alguna derrota No Más de Cinco Consecutivas Y bueno Pues sobre todo Siendo Bastante Mejores En En Casa Que fuera Cierto Que Se diferencia A partidos Siete En casa Por Cinco Fuera Quizá Por eso Vamos Un poquito Mejor En En Euroliga Bueno Nuevo Siete También Aquí Hay Una Diferencia Pero Fuera Estamos Sufriendo Bastante Más Tres Cuatro Igual Que Estras Bueno Mejor Un Siete Cero En Casa Así Que Nada Vamos A ver Y Seguiremos Con El Partez Hasta Luego